El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas En 1814, el emperador francés Napoleón Bonaparte fue exiliado a la isla de Elba frente a las costas de Italia. Temiendo un intento por rescatarlo, sus captores británicos debían dispararle a cualquiera que llegara a la orilla, sin importar lo inocente o desesperado de la situación. Idiotas. Lleven al capitán tras el risco mientras conseguimos permiso de llevarlo a la orilla. Por un momento caí que me abandonabas. Fernando Mondego no abandona a sus amigos frente a un riesgo estúpido y suicida. Sin embargo, como oficial representante de Messier Morel en este viaje, Edmundo, debo decirte que has sobrepasado tus deberes como segundo oficial, oficialmente. ¿Listo? ¿Ya me cubrí? Morirá si no le conseguimos un doctor. ¿Entiendes? Claro que entiendo, pero no esperes que lo hagas sobrio. ¿Qué? ¡Adelante! Dragones ingleses. ¡Hola! ¡Dantes no! ¿Algo descuidado o no crees? Tenemos que hablar con alguien. No sé, pero... Somos marinos franceses. ¡Buscamos atención médica! Espera. ¡Hemos venido en paz! Edmundo, ven. ¡No vamos a lastimar! ¡Ven, Edmundo! ¡Ven! ¡Ven ahí! ¡Ven! ¡Ven ahí! ¡Fernando! 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 ¿Latinaste algo al fin? Teniente Greypool, si su sed de sangre exige la muerte de estos pobres tontos, entonces por favor dispárenles. Pero hágalo con la conciencia de que no son agentes míos. Ahora explíquense o morirán. Señor, soy Edmundo Dantes, segundo oficial del barco mercante faraón. Vamos camino a Marsella. Él es el representante del dueño del navío, Messie Fernando Mondego, hijo del conde Mondego. Nuestro capitán contrajo una fiebre cerebral, así que vinimos aquí por ayuda. Si su coma es legítimo, no va a sentir mi cuchillo, ¿cierto? Solo un rasguño. ¡Edmundo! Teniente Greypool. Venimos de buena fe. Es por mi hombre herido. Y orgullo herido, sin duda. Noche pesada, en verdad. Si no le hubiera disparado, estarías hecho pedazos en la playa. Casi hago que nos maten. Sí, es cierto. Pero, estamos vivos. Don Juan con un butel de guau. Don Juan con un butel de guau. El rey es tuyo, Mondego. Ser tu amigo siempre es una aventura. Sí lo es, ¿cierto? Lástima que los aventureros no sean amigos toda la vida. ¿Qué? No siempre será así, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? De nada. Bebe. Es el vino de Napoleón Bonaparte. Verán que la mejor cosecha fue la de 1806. Ya que aún está despierto, Monsieur D'Ontès, me pregunto si podría hablar con usted. Soy curioso. ¿Cuál es el significado de la pieza de ejércoles? Solo es algo que hemos hecho desde la infancia. Cada vez que uno tiene una victoria, es rey del momento. ¿Rey del momento? Sí. En la vida, todos somos reyes o peones. Me conmovió su esfuerzo por salvar la vida de su capitán, ¿dónde es? Él es mi capitán, mi amigo, Majestad. Los amigos leales son muy raros. De hecho, es sobre este asunto que quiero hablarle. Le he escrito una carta muy sentimental a un viejo camarada de Marsella. Algo de mí que prefiero que los británicos no conozcan y como abren mi correspondencia, tal vez usted podría entregarla por mí. O sea, no solo es una carta de un viejo soldado a otro. Es totalmente inocente, se lo aseguro. Pero más importante es el precio que exijo por el uso de mi médico. ¿Es algo justo? Sí. Le entregará la carta a Monsieur Clerion. ¿Recordará ese nombre? Monsieur Clerion. ¿Cómo lo encontraré, Majestad? Él lo encontrará a usted. Ahora, no quiero que la existencia de esta carta sea conocida por nadie más. Ni siquiera a su buen compañero de allá. ¿Entiende? Soy un hombre de palabra. Sí, claro. Por supuesto que lo es. ¿Qué quería? ¿Ah? Noticias de Francia. Es todo. Es hora de que se marche. Su capitán lleva muerto media hora. ¿Estás seguro? Cuando se ha caminado en tantos campos de batalla, donde es, la muerte se siente. Reyes y peones, mercader. Emperadores y tontos. Marseña. ¡Dese prisa, señor! Embarques, Noel y compañía. ¡Dese prisa, señor! ¡Danglard! ¿Qué pasó? El capitán Renault falleció, señor. Y Edmundo Dantès desobedeció mis órdenes. Venga a mi oficina a informar, Danglard. ¿Y tú, Edmundo? ¿Me necesita, Monsieur Morel? Vete. Mercedes. ¿Y Edmundo? También es un placer verte. Ya no lo viste. ¿Qué? Podría tardar. Está en problemas. Nos verá en la roca. Ven. Le dije a Dantès que no fuera a la isla. Es cierto. Yo acepto toda la responsabilidad. Como deberías. Todo fue su idea, Messie. Debió ser su idea. Llevarlo a Elba no le salvó la vida, Messie. Protegía la mercancía. Se protegía a sí mismo, ocultándose tras su rango. Edmundo Dantès, te nombro ahora a nuevo capitán del faraón. ¿Está usted despidiéndome? No lo despido. Será el primer oficial a las órdenes del capitán Dantès. A menos que quiera buscar otro empleo. Bien, imagino que cierta señorita querrá oír estas noticias. Gracias. Messie Morrell. Supe que uno de sus barcos acaba de regresar de Elba, Messie. Sí. ¿Alguno de los tripulantes... ...estuvo en la isla? Así es, pero no están aquí en este momento. Gracias, Messie. ¿Puedo saber quién preguntó por ellos? Clerión. El nombre es... ...Clerión. Hazme el amor. Nunca te rendirás. Él no tiene que saberlo. Yo lo sabría. ¿También yo? Podría ser nuestro secreto. No me gustan los secretos. ¿Crees que Edmundo no tiene secretos? Los tiene. Solo pregúntale. Sé lo que quieres, Fernando. ¿En serio? ¿Recuerdas cuando éramos niños y Edmundo recibió un silbato en su cumpleaños y tú un pony? Estabas molesto porque él era más feliz con su silbato que tú con tu pony. Y yo no seré tu siguiente silbato. ¿Y tú cuánto crees que pase antes de que puedan casarse? Dos años. Dos años es todo. Entonces tendrá sus papeles de capitán y podremos casarnos. Dos años. Por nada esperaría dos años. En especial por alguien así. ¡Hola! Ahí está. ¡Hola! ¡Mercedes! Te extrañé tanto. Eso ya pasó ahora. ¿Tienes problemas? No. Soy capitán. Vámonos. Mesías Morrell. Me dio el faraón. ¡Edmundo! El rey es mío. La tuya es una vida bendecida, Edmundo. Ven. Aún eres mi padrino. Lo sé. ¡Ven! Ven. Ya basta. Te quedarás calvo. ¿Tienes secretos conmigo? ¿Secretos? No. ¿Por qué? Tú pregunta lo que quieras y te lo diré. Ya no tenemos que esperar dos años. En cuanto pueda apagar la sortija nos casaremos. No la necesito, no. Será mi sortija. Y no importa lo que pase. Nunca la verás fuera de mi dedo. Jamás. Hola, mi fino y joven caballero. ¿Quieres acompañarme? Dime, Mondego. ¿Cómo te pudiste hacer amigo de ese bandido asqueroso Edmundo Dantes? Él dice ser mi amigo. Aunque tiene secretos que él me oculta. ¿Qué secretos? ¿Qué secretos? Por el nuevo capitán del faraón. Todo lo que soy te lo debo a ti, padre. Que este feliz momento solo sea el único de una larga y maravillosa vida para ustedes dos. ¿Quién es Edmundo Dantes? Yo soy Edmundo. Queda arrestado por órdenes del magistrado de Marsella. ¿Arrestado? ¿Bajo qué cargos? Esa información es privilegiada. Tráiganlo. Pero exijo una explicación. ¡Exijo una explicación! Volveré esta noche. Descuida, padre. Debe ser un error. Debo decir, Dantes, que no tiene la apariencia de un traidor. ¿Traidor? No. Ponga atención, Dantes, porque su vida depende de eso. ¿Tuvo usted algún contacto personal con Napoleón cuando estuvo en Elba? Elba, sí, lo tuve. Lo tuvimos. Estuve con el hijo del conde Mondego, Fernando, casi todo el tiempo. ¿Conoce a Fernando? Es un conocido, sí. Oh, ahí lo tiene. Él testificará por mí. Sin duda, pero usted dijo casi todo el tiempo. Excepto cuando Napoleón me pidió que le llevara una carta a un amigo en Marsella y yo... Dantes, ¿es por aceptar esa traicionera correspondencia que ha sido denunciado por su primer oficial, un Messier Danglar? ¿Qué? Ahora, entregó la carta. No, señor. Se supone que alguien debía buscarme. Aún está en mi chaqueta. Aquí. ¿Ha leído esto? No, señor. No sé leer. Dantes, esta es una carta para uno de los agentes de Napoleón. Da los horarios y ubicación de las patrullas de playa británicas en Elba. Señor, juro sobre la tumba de mi madre que no tenía idea. Él juró que el contenido era inocente. No. Usted es el inocente. Tonto e inocente. Eso serían los peores cargos que podrían levantarse contra usted. Por fortuna, como he interceptado este documento, no hay nada que lamentar. Solo Dios sabe cómo sobreviviría en este mundo, Edmundo Dantes, pero no es un traidor. Puede irse. Gracias, señor. Esperen. ¿Napoleón le dijo quién la recibiría? Messie Claryon. ¿Qué? ¿Qué nombre dijo? Messie Claryon. ¿Le ha mencionado ese nombre a alguien? ¿A Messie Mondego u otro? No, señor. Es más, Messie Mondego no sabe nada de esta carta. Esta es información peligrosa. Nunca se es demasiado cuidadoso en épocas así. ¿No lo cree? Sí, señor. Lo he sometido a mucha atención. Dantes, como una disculpa, ¿quiere mi carruaje? Está afuera. Gracias. Messie Belfort. Messie Belfort. Messie Belfort. Los hombres me llevan. Es un error. ¿Puedo irme a mi casa? Ahora tu casa es la prisión del castillo de Eve. ¡No! 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 ¡Oye! ¡Dispárenle! ¡Alto! ¡Fernando! 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 He sido arrestado por traición. ¡Apenas pude escapar! ¿Qué? Cuando estuvimos en Elba, Napoleón me dio una carta. No te lo dije porque me hizo prometer que no lo diría. Dijo que era una nota a un viejo amigo. ¡Pero el maldito mintió! La carta era para uno de sus agentes. Y de algún modo las autoridades lo averiguaron. ¡No sé qué hacer! ¡Hay gendarmes a caballo siguiéndome! Muy bien. Tenemos que pensar. Espero no haberte comprometido. Esperaba que tu padre me ayudara. Está en París. Enfermo. ¿Qué tan lejos están los gendarmes? Dos minutos. ¿Quieres dinero? Sí, gracias. ¿Tienes un arma? Claro que no. Bien. Ya basta, Fernando. No hay tiempo para esto. Vi a Napoleón darte esa carta. ¿Fuiste tú? No fui yo nada más. Fue idea de Danglar. ¿Por qué no me hablaste primero? ¿Por qué ocultaste algo de mí? Creí que eras mi amigo. Te dije que le di a Napoleón mi palabra. ¡Él mintió! Lo sé, Edmundo. Leí la carta. ¿Tú la leíste? ¿Por qué haces esto? Es complicado. ¿Complicado? No seas ridículo. Apártate. No te dejaré ir. Aléjate de la ventana. No me hagas cortarte la mano. No me hagas cortarte la mano. ¿Por qué? En el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque eres hijo de un don nadie. Y yo no debo querer ser tú. Aquí. Ahí está. Esperen. Recuerda mejores días. Camina. Te dije que no siempre sería igual, Edmundo. ¿Por qué? Padre. ¿Dónde está? En el estudio. ¿Qué ha hecho ahora? Escúchame, padre. Soy el magistrado en jefe, un oficial del nuevo régimen, y no puedo permitir tener a mi propio padre mezclándose en asuntos de traición a la patria. Sabes, al final, la traición es cuestión de fechas. Y yo seré el patriota, y tú el traidor, cuando el emperador regrese. Ya basta, ya basta, anciano ruin. Esos días terminaron. Napoleón Bonaparte ya no es emperador de nada. Y si continúa hablando de esta locura, tiene una excelente oportunidad de ser arrestado y arruinar a toda nuestra familia por su solidaridad estúpida. Yo soy solidario, al menos. Por todos los cielos, padre, lo que Valentina dice es que al ser una familia, nuestros destinos están entrelazados. Seguro que entiendes eso. ¿Entender? Ah, soy un anciano ruin. Ya no entiendo muy bien. Si me disculpan. Castillo de Ive. Castillo de Ive. Castillo de Ive. Camina. Rápido, rápido. Bienvenido, Visitantes. Soy Armando Orleac, guardián del castillo de Eve Me sé Sé que debe oír esto con frecuencia Pero le puedo asegurar que soy inocente Todos deben decir eso, lo sé, pero si lo soy Inocente Sí Lo sé, en verdad lo sé ¿Se burla de mí? No, mi querido Dantes Sé perfectamente que usted es inocente ¿Por qué otra cosa estaría aquí? Si fuera culpable, existen cientos de prisiones en Francia En las que podría ser encerrado Pero el castillo de Eve Es donde ponen a los que les causan vergüenza Vamos a ver su celda ahora Dios me hará justicia Las personas siempre intentan motivarse a sí mismas O llevan calendarios Pero pronto pierden el interés Mueren Ahí hay una... Y temo que lo único que me quedo es con muros raspados Así que he concebido otra forma de ayudar a nuestros prisioneros a llevar un registro del tiempo Cada año, en el aniversario de su encarcelamiento Los lastimamos Generalmente solo es una simple golpiza Aunque El primer día aquí En su caso, hoy Le daré un trato especial Y se estaba pensando ahora ¿Por qué a mí, oh Dios? La respuesta es Que Dios no tiene nada que ver en esto De hecho Dios no está en Francia en esta época del año Dios tiene todo que ver en esto Está en todas partes Él lo ve todo Correcto Hagamos un trato Usted pídale ayuda a Dios Y me detendré en el momento en que aparezca Sí, Billford Hay noticias Napoleón ha escapado de Elba ¿Qué? Llegó a kilómetros de aquí Se dirige a París Empaque mis archivos Y dígale al escribano que busque libro mayor Estamos aquí para defender la causa de Edmundo Dantes Ahora no ¿Dantes? No nos conocemos, monsieur Soy Fernando Mondego Hijo del conde Mondego Y he venido a jurar que Edmundo Dantes es inocente Él es su patrón, monsieur Morel Su padre Y su novia, Mercedes Edmundo Dantes está acusado de alta traición ¿Aún así lo defiende? Claro que sí ¿Y si le dijera que... Dantes también fue acusado de homicidio? ¿Perdón? Edmundo jamás haría algo así Dantes trajo una carta de Napoleón para uno de sus agentes Y cuando intentamos arrestarlo, mató a uno de mis hombres No, si lo conociera, monsieur, sabría que eso no es posible Tenga piedad, por favor Tiene pruebas de esta traición Eso es problema del gobierno Por favor Le pido que solo nos diga dónde está No puedo, madmoacel Los hombres del rey se lo llevaron Entiendo su dolor por esta traición Pero mi consejo para todos Es que deberían olvidar Edmundo Dantes En especial usted, madmoacel Acepte el consuelo de los brazos de un buen amigo Y tal vez Algún bien resulte de ese Infeliz asunto Ahora, si me disculpan, atenderé otros problemas Mi hijo no es un traidor Trataré de razonar con él Esto es imposible Yo no creo que Edmundo se... Él no sería capaz de hacer algo así Y no abandonaré a Edmundo Nunca olvidaré tu gentileza Y yo nunca dejaré de tenerla No es que no aprecie la exageración de los crímenes Pero... ¿Homicidio? Es algo simple Cuando me informaste que Dantes recibió la misiva Yo no entendía por qué lo estabas vendiendo Pero ahora que he visto a su exquisita prometida Entiendo lo que pasa ¿Y qué te mueve a ser tan complaciente? Siéntate, mondego ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¿Cuál es mi crimen? ¿Cuál es mi crimen? Soy inocente Se le comunica que Edmundo Dantes Fue ejecutado por los cargos el 12 de septiembre J.F. Bielford Fue ejecutado por los cargos el 12 de septiembre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No había visto el cielo en estos once años. Gracias, gracias, señor. No, no, no. No, 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 no. Qué feo. Escapar. Escapar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y una vez en la tarde para tu plato. ¡Plato! ¡Plato! ¡Comer! Gracias. Entre esas ocasiones podemos trabajar todo el día sin temer ser descubiertos. Tanta negligencia se convierte en nuestro aliado. ¡Excelente! ¿Estuvo en el ejército de Napoleón? Teníamos tantos sueños entonces. Sin embargo, una noche, mi regimiento se encontró con un grupo de guerrilleros que buscaron un refugio en una iglesia. Se me ordenó quemar la iglesia con ellos dentro. ¿Lo hizo? Para mí, gran vergüenza. Lo hice. Lo hice, sí. ¿Cómo terminó aquí? Al día siguiente deserté para dedicar mi vida al arrepentimiento. Y adiós. Trabajé como secretario privado del enormemente rico conde Enrique Espada. Espada era un hombre recto. Por desgracia, un par de años después murió. En medio del rumor de que había ocultado su ilimitada fortuna. Dos semanas después, fui arrestado. ¿Por qué? Napoleón quería el tesoro de espada. No creía que yo no tuviera idea de dónde estaba. Así que me envió aquí para refrescar mi memoria. Y aquí he permanecido. Solo con la compañía de Dios. Hasta que él te envió. Dios no es más real que su tesoro, Abate. Tal vez. Mercedes. ¡Rápido! ¡Atrápala! Calcula esto. 250 centímetros cúbicos de roca y tierra al día durante 365 días. Igual a tres metros y medio al día. Son casi 30 centímetros al mes. Siete y medio a la semana. Bueno. En italiano. Ancora, tres metros y medio. Otros tres metros y medio. El príncipe Maquiavelo. No desperdicies la luz. Usted fue soldado. Abate. Sabe de armas, ¿no? Enséñeme. O que varás solo. Me obligas a cruzar una fina línea. Dante es. Esto es ridículo. No necesariamente gana el espadachín más fuerte. La velocidad. La velocidad de la mano. De la mente. Ahora. Pasa tu mano a través de las gotas. Sin mojarte. Fíjate. Seguiré con esto mucho tiempo. Voy a bajar al túnel. Arriba. Así. Hora de estudiar. Riqueza de las naciones. Define economía. Economía es la ciencia que trata con la producción, distribución y consumo de las comodidades. Traducción. Primero acabar, después dinero. Plato, plato. Plato, plato. A comer. Gracias. Feliz Navidad, Edmundo. Es entre el mes pasado y este. Excelente. ¿Con quién peleas? ¿Con quién peleas? ¿Tanglar? ¿Bondego? Hay una reacción a cada acción en física y en el hombre. Entonces, mi sed de venganza es una reacción a las acciones de... Danglary, Montego. Arriba. Quiero ese asiento. Una vez me dijiste que Birford... ...te volvió a arrestar justo después de que te dijo... ...que estabas libre de cargos. Puede irse. Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué representaría esa charada? A menos que tuviera una razón. Para cambiar de opinión respecto a dejarte ir... ...piensa, Edmundo. ¡Eso intento! ¿Qué es lo que pasó? Quisiera saber. ¿Napoleón le dijo quién la recibiría? Y entonces yo le dije... ...un mesiecle a León. ¿Y nada más? ¡Nada! ¡Quemó la carta y dijo que me fuera! ¡Ah! ¿Quemó? ¿Quemó la carta? Sí. Es extraño que un magistrado en jefe... ...queme la evidencia de una conspiración... ...y luego... ...encarcele al único hombre... ...que sabe... ...que Messie Clarion... ...tiene una relación... ...con esa conspiración. Él protegía a una persona. A un querido amigo, tal vez. No. No. Un político como Bielford... ...se habría deshecho de esos amigos. Clarion pudo ser un pariente. Un pariente cercano, posiblemente. El padre de Bielford fue coronel con Napoleón. Bielford no protegía a Clarion. Él se protegía a sí mismo. Don Glass falsamente dijo que vio a Napoleón darme esa carta. Don Dego le dijo a Bielford que la tenía. El maldito Bielford me envió aquí. Bravo. Edmundo. Bravo. ¡Ah! ¡Ah! Por Dios Segundo, luz Luz, rápido Por Dios Ahí, mira Raíces, raíces de plantas Si son raíces de plantas Solo nos faltan unos meses Sí, estamos cerca, Abate Ibe por mi cincena Sí, sí ¡Abate! En el nombre de Dios Vete Vete Hormones Perforados No digas nada Escucha No digas nada No hay tiempo Bajo esos, esos libros hay rocas sueltas Tráeme lo que encuentres Rápido Rápido Ábrelo Cuando dije que no sabía dónde estaba el tesoro de espada mentí No entiendo Soy párroco No santo Ahí En esa isla de la costa italiana ¿Montecristo? Sí Sí Usa Tu cabeza Sigue las pistas El túnel está bloqueado No hay escapatoria Cuando escapes Úsalo para bien Para bien No Le aseguro que lo usaré en mi venganza Esta es tu lección final No cometas No cometas el crimen por el que ahora cumple sentencia Dios dice la venganza es mía No puedo creer en Dios No importa Él cree en ti Amate Lato ¿Qué pasa? Lato Dios Dios Siempre está despierto Es la primera vez en doce años que no da las gracias Muerto ¿Cómo? Se cayó de la cama ¿No es cierto? Está bastante sucio ¿No? Todos lo están Vamos a envolverlo Y luego vemos a Dorleac Uno Dos Tres Bien Bien Traigamos a Dorleac ¿Por qué cierras? No irá a ninguna parte No sé Por hábito supongo Adiós Adiós Así que el viejo papa al fin dio a San Pedro Tráiganlo Vamos a enterrarlo ¿Listo? Uno Sigue caminando Rápido, rápido No tengo todo el día En realidad En realidad lo tengo Lo tengo Tengo Todo el tiempo del mundo Rato ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Mesía Dorleac! Santísimo Padre Te entregamos Los restos de tu humilde serviente No importa su nombre Estoy tan aburrido ¡Mesía Dorleac! En realidad tenía un mapa Las pesas Donde... ¡Alto! ¡Mesía Dorleac! ¿A qué te refieres con después de tres? ¿A las tres o antes de tres? Después de tres Uno Dos ¡Mesía Dorleac! Muy bien, ahora ¿Cuándo, Mesía Dorleac? ¡Uno! ¡Dos! ¡No arrojen el cuerpo al ejército! ¡Entrema! ¡No arrojen el cuerpo al ejército! ¡A la absolutamente no aparece! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Permita a Jacopo vivir! ¡Ya ha sufrido suficiente con la amenaza de ser enterrado vivo! ¡Los hombres que querían ver deporte lo han visto! ¡Aquellos que querían piedad para Jacopo la tendrán! ¡Y si me conserva junto a Jacopo! ¡Tendrá otro marino entrenado y un buen peleador junto a usted! ¡Es un trato! ¿Cuál es su nombre? ¡Cuidado, Jacopo! ¿Su nombre? Debemos llamarlo... ¡Satara! Suena feroz, ¿verdad? Significa madera flotante. Juro por mis parientes muertos, incluso por los que ya no se sienten muy bien, que soy tu hombre para siempre. Lo sé. Tres meses después... Tres meses después... Tres meses después... ¿Nunca habías visto a Marcelo? Era mi hogar. Pero no quieres ir con los otros a la orilla. Escúchame, Satara. Lo que te haya pasado, no puedes corregirlo quedándote aquí en este barco. Anda. Confía en ti. Somos reyes y peones. Un hombre me lo dijo. ¿Sí? ¿Quién te lo dijo? Napoleón Bonaparte. ¡Bonaparte! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, Satara, las historias que cuentas. Tal vez te busque algún día. Un hombre siempre necesita un amigo. Cierto. ¡Taglar! ¿Qué pasó? El Capitán Renault falleció, señor. Y Edmundo Dantel desobedeció mis órdenes. Compañía Naviera Morrell. Compañía Naviera Tanglar. Satara, ¿estás bien? Todo ha cambiado. Quiero comprar un barco. Uno que podamos navegar solo tú y yo. Espera a que regrese. Haré la siguiente visita yo solo. ¿Este es el hogar de Monsieur Morrell? Mi abuelo no está bien, Monsieur. Y aunque lo estuviera a las once de la noche, no recibiría visitantes. Tal vez podría ser una excepción con un hombre que localiza a Edmundo Dantel. Me disculpo por la hora. Los viejos nunca duermen. Siéntese. Julian, un jerez. Entonces, Monsieur Satara, ¿era un amigo de Edmundo? Monsieur Morrell. Sí. ¿Conoció a Edmundo usted? Como un hijo. Me esperaba que me dijera dónde encontrar a su familia. Por desgracia, su padre se ahorcó después de conocer la traición de Edmundo. Entiendo. ¿Y esa traición de la que hablé? ¿Quién lo acusó? No sé. Monsieur Vilfort, el hombre que arrestó a Edmundo, se fue a París poco después para tomar el puesto de fiscal en jefe. Desde luego, la agitación para el homicidio violento de su padre tal vez pudo apresurar su partida. Eran tiempos extraños. Creo que usted ha tenido algunas dificultades, señor. Cuando murió Edmundo, acepté un socio sin buscarlo. Uno de mis capitanes. Y entonces, un día, Dan Clark me obligó a salir. Mi destino no se compara con el de Edmundo. Podría ser que cambie su suerte. Debo buscar a la prometida de Edmundo. ¿A la condesa Mondeo? ¿Condesa? Sí. Un mes después de que Edmundo fue arrestado, Mercedes se casó con su mejor amigo. Fernando. Sí, así es. Y con la muerte de su padre y hermano en la guerra, Fernando se convirtió en el conde Montego. Viven en París ahora. El conde y la condesa Montego. ¿Se encuentra bien? Sí. Debo irme. Lamento no haber servido más. No, no. Ahora sé más de lo que yo quería. Edmundo... Dantes falleció. ¿Satara? ¿Satara? ¿Satara vas a estar orgulloso de mí? Encontré un pequeño esquife. No podíamos pagar un balandro. Conseguí un buen trato. ¿Satara? 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 Isla de Montecristo. No. 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 Dentro de la máscara espera donde el sol brilla bajo el mar. Dentro de la máscara espera donde el sol brilla bajo el mar. Dentro de la máscara espera donde el sol brilla bajo el mar. Dentro de la máscara espera donde el sol brilla bajo el mar. ¿Qué no entiendes? ¡Eres más rico que cualquier hombre del que haya oído! ¡Eres más rico que cualquier hombre del sol brilla bajo el mar. ¡No te matas! ¡Yo lo haré! ¡Iré corriendo a París! ¡Bam, pam, pam, pam! ¡Volveré antes del fin de semana! ¡Gastamos el tesoro! ¡Qué tiene de malo el plan! Asesinarlos no sería nada. Tienen que sufrir igual que yo sufrí. Deben ver su mundo, todo lo que quieren, arrebatado igual que me lo arrebataron a mí. Necesitarás un mejor nombre que Satara si quieres cumplir eso. Entonces me volveré conde. ¡Gastamos el tesoro! ¡Marí! ¡Marí! ¡Arrebatado! ¡Marí! Le deseo una buena tarde, señor. ¡Vine a comprar su adorable hogar! Qué arrogante Haré azotar a sus caballos Ahora salga de mi propiedad, vagabundo Antes de que le lance a los perros ¿Escuchó? Ahora, gracias El Conde de Montecristo los invita al Castillo Montecristo Castillo Montecristo Damas y caballeros Es un gran honor presentarles a su excelencia El Conde de Montecristo El Conde de Montecristo los invita a su excelencia El Conde de Montecristo los invita a su excelencia El Conde de Montecristo los invita a su excelencia Saludos Mi querido Conde, permítame presentarle a mi esposo Monsieur Vilford, fiscal en jefe Fue gentil al pensar en nosotros No, yo soy el honrado con su presencia Por favor, disfrúte la noche ¿Qué sabes sobre él? No lo suficiente ¿Dónde están? Seguro que los invitaste Sí, excelencia Pero me he enterado de que el Conde de Montecristo se ha retirado esta noche Tiene una cita en la mañana a la que no puede faltar Doctor, por favor, rápido Te levantaste temprano El Visconde Turville falleció Solo que su corazón esté situado en otra parte que no sea su lado izquierdo del pecho Sospecho que sí Dios le conceda paz No hizo más que defender el honor de su familia De mucho le sirvió Su esposa y yo éramos felices con nuestra pasión Tú lo eras en tu ignorancia Y viene el valiente Visconde a defender su honor y tú lo lamentas Ella está arruinada y él muerto No te van a glories, Fernando Yo no estaba feliz Ni ignorante Habiendo sabido de las últimas tres mujeres antes de Madame Turville Lamento que estés humillada La combinación de Paris y yo Difícilmente es una receta de fidelidad Y ya que mis intentos de discreción han fallado Parece que no tiene caso seguir fingiendo En realidad es Liberador ¿No lo crees? Sus finanzas Pierde dinero en los otros casinos Y ni siquiera lo engañe ¿Ya revisaste sus embarques? Recibió un préstamo bancario para sus propios barcos hace años No úsalo de ganar Quiero que compres el banco mañana Y dile a las otras compañías navieras que se alejen de Mondegú No quiero darle otra opción para que vaya con Danglar Ahora Dile a los talladores Que lo limpien Intente entender Tengo algodón Un gran cargamento listo para enviarse Y haré mi pago por el barco en cuanto sea entregado Y es lógico que necesito la nave para entregarlo Por desgracia el banco ya no le ofrecerá otra extensión con de Mondegú Le sugiero que busque otro medio de enviarlo Compañía naviera Danglar Vaya, vaya ¿A qué debo el honor Pond Mondegú? No sé por qué me ha evitado todos estos años Estoy preparado para olvidar sus faltas Y tal vez volver a hacer tratos ¿El negocio no va bien estos días? ¡Satara! Jacopo ¿Te caíste de la cama? Después de trece años de dormir en el suelo duro No puedo ¡Mi María! ¿Eso duele? Has venido por alguna razón Mondego tiene un hijo Alberto desea hablarnos ¡Ahora no! Dile que intento proteger su herencia ¿Temes que derroche la suya como tú lo hiciste? ¡Qué gracioso! No recuerdo haber oído tus quejas cuando te levé de ser la hija de un vendedor de pescado Debo terminar esto y luego salir Debo recordarte amor Que en París hay muchas mujeres pero solo tienes un hijo Pasa Alberto Y por Dios santo, sé breve Lo seré padre Varios de mis amigos irán a Roma durante el carnaval Quisiera acompañarlos ¿A Roma? Sin acompañantes, solo tienes quince años Casi dieciséis Que sea mi obsequio de cumpleaños Por favor, me cuidaré No Sí puedes ir Me encantaría un poco de paz y quietud ¡Roma! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Alberto! 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 ¿Mi lady? ¡No se ocultará para siempre! ¡Mi lady! ¡No! ¿Quiénes son y por qué hacen esto? Somos hombres malos y por el dinero Mi dinero está en el chaleco ¿Ya no? Además no es tu dinero el que nos interesa Eres el único hijo del conde Mondego ¿No es cierto? ¿Rescate? Envíen su nota y sean maldecidos Ojalá fuera tan fácil Pero una nota no llegaría a tu padre en al menos dos semanas Y luego estarían los debates sin fin respecto a si ya estás muerto o no Una nota no tiene el impacto Tal vez si enviamos tu sortija Sí El escudo Mondego está ahí Mientras sigue unida a tu dedo Escúchenme sabandijas Soy Alberto, hijo de Fernando, conde Mondego Y se han reído por última vez a mis costillas Hagan lo que quieran Si insistes Me pone el cuchillo Corta las ataduras del muchacho O me veré obligado a cortar sus miserables cuerpos ¡Ahora! ¡Ahora! Sígueme, joven ¿Ves la superficie? Espérame ahí No sé cómo agradecerle Vete, hablaremos después Bien hecho, caballeros Muchas gracias, excelencia Liberto ¿Estás bien? Señor Le debo mi vida Esa fue una gran prueba Es un joven extraordinario Insisto Debes venir a desayunar conmigo mañana ¿Sí? Sí ¿Puedo preguntar quién es usted, señor? Por el momento, tu amigo Mañana, tu anfitrión Por el tiempo que haya formalidades entre nosotros El conde de Montecristo Bueno, yo quiero saber No se pongo No se pongo No se pongo No se pongo Está afuera, esperando Demostró valor en los túneles Es un medio para un fin Sí, excelencia Joven Alberto, pasa Pasa, por favor Ven Tuviste una gran noche Sí Qué aventura Todo es una aventura cuando seas joven Una cosa me confunde, señor Lo de mi secuestro, ¿cómo llegó a saberlo? Tengo muchos contactos Algunos de los cuales son menos que decentes Yo pago bien para estar bien informado de cualquier cosa de interés En cualquier lugar en el que estoy Y el secuestro del hijo de un conde es de interés Pero ¿Por qué se arriesgó al rescatarme? Eres hijo de un compañero noble Es lo menos que podía ser Juzgando tu carácter, seguro que habrías hecho lo mismo Tu padre va a estar muy orgulloso Vaya a París a conocer a mis padres Para que le agradezcan en persona No puedo, lo siento Muchos negocios Vaya Quisiera pagarle esto Ya copó Excelencia El asunto de espada ¿En qué estamos? Incluso ahora el oro Cargamento Lo lamento, excelencia El cargamento está en tránsito Va para Marsella Y llega a puerto Aún faltan tres semanas Excelente ¡Tres semanas! Es más que suficiente para visitar París Muy bien ¡Excelente! Y estará ahí justo a tiempo A tiempo para... Feliz cumpleaños Alberto Felicidades Gracias ¡El Conde de Montecristo! ¡Conde! Alberto Excelencia Padre Te presento al Conde de Montecristo Es un placer El placer es mío Conde de Montecristo He esperado este momento Bastante tiempo Me concede un gran honor Cuando estoy en deuda con usted Por rescatar a mi hijo Le presentaré a la Condesa Montecristo A Montecristo ¿Mercedes? Condesa Condesa Tendría que ser una madre Para en verdad apreciar el servicio Que ha hecho por mi hijo Y por mí Mesien nunca lo olvidaré Basta, madame No fue nada Le puedo asegurar que en un mes Ni siquiera recordará mi nombre Puedo secuestrar a su esposa ¿Perdón? Para el vals Claro ¿No es maravilloso, padre? ¿Qué le pasa? No Nada Es que me recuerda a una persona de... Hace años Alguien que yo quería mucho Me halaga ¿Qué pasó con él? Falleció Pues no soy ese hombre Messier y madame Belfort ¿Qué están haciendo aquí? Hola Es un placer Estoy encantada de verlos Con permiso Messier Belfort ¿Qué hace usted aquí? Madame Belfort Messier Me alegra que pudieran venir a verme Mientras estoy en la ciudad Fue una sorpresa recibir su nota Gracias ¿Sería tan amable de excusarnos a su esposo y a mí un momento? Me han dicho que es un experto en la interpretación de la ley Hay un asunto con el que tal vez podría ayudarme Disculpe Fernando ¡Fernando! ¡El brindis! Ahora no Tengo asuntos importantes que atender Los invitados lo esperan Alberto lo espera Hazlo tú, amor Será espléndido Tú eres su padre Es lo menos que puedes hacer Sabes cuánto te admira Entonces perdonará mi ausencia Pero... Acordamos no vernos socialmente ¿Cómo podía ignorar al conde de Montecristo? Claro ¿Qué sabes de él? Es un extranjero Rico Oí que ayudó a tu hijo Porque quiere tu consejo Porque te lo diría Cuando mi hijo regresó de Roma Mencionó que oyó a Montecristo decir que esperaba un cargamento También oyó las palabras oro Y espada ¿No imaginarás que... Montecristo encontró el tesoro de espada Hace un rato me pidió ayuda para evitar problemas de inspección en el embarque que viene de Marsella Podría arrestarlo No lo hagas Vamos a liberarlo de ese peso ¿Y cómo propones que...? Los más conocidos tratan esos inconvenientes Dile a Montecristo que pasará su cargamento por la aduana pero que tendrá que quedarse en el puerto toda la noche Yo haré que lo retiren y lo llevaré a mi antigua casa en Bouchon Donde nos veremos el día siguiente Quiero el 70% Solo tendrás el 50% Hecho Damas y caballeros Por desgracia mi esposo ha sido detenido por trabajo Así que... Se me encomendó que... Les presentara... Otra vez al conte de Montecristo Verán Tuve la audacia de pedirle al conde que me permitiera hacer el brindis de cumpleaños para Alberto Fui tan insistente Y tanta es la gentileza de nuestro anfitrión que contra su voluntad Cedió su derecho de padre con el fin de halagar a un invitado Incluso uno tan aburrido como yo El joven Alberto ha exagerado mucho la ayuda que le di en Roma Cuando llegué a las catacumbas Miré a los criminales Que ataron a Alberto a un muro amenazarlo con cortarle un dedo y enviárselo a su padre como evidencia del secuestro No puedo creerlo La respuesta del muchacho a esto fue Hagan lo que quieran La vida es una tormenta joven amigo Disfrutarás la luz del sol un momento Y te arrojarán contra las rocas al siguiente Lo que te vuelve un hombre Es lo que haces cuando esa tormenta llega Debes mirar dentro de esa tormenta Y gritar como lo hiciste en Roma Haz lo que quieras Porque yo haré lo mío Entonces el destino te conocerá como te conocemos Como Alberto Mondego El hombre Gracias 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 Vilford me dijo que fuiste ejecutado ¿Ah sí? Ay no Contesa está equivocada A la casa Mondego No Madame Solo pienso en su reputación Te lo suplico Edmundo No me importa como regresaste No soy de ese mundo Ya basta 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 ¿Entonces qué eres? ¿Un espíritu? ¿Un fantasma que está aquí para atormentarme? ¿Es Edmundo? ¿Lo amaba? Sí ¿Por cuánto tiempo? Por toda mi vida ¿Y cuánto tiempo después de que murió se casó con el conde? Eso no es justo Llegamos a su casa, condesa Tiene razón Usted no puede ser mi Edmundo Bien Ahí lo tiene ¿Ya lo aceptó? Edmundo Dantes falleció Adiós Condesa Si alguna vez vuelves a interferir en mis asuntos Yo te lo prometo Terminaré el trabajo que empecé el día en que te conocí ¿Has entendido? Entiendo que estés enfadado Perdón Mis enemigos ganan mis trampas perfectamente Enfadado Excelencia por ignorar esto Tiene una fortuna Una hermosa mujer que lo ama Tome el dinero Tome a la mujer y viva su vida Detenga este plan Tome lo que ha ganado No puedo ¿Por qué no? Aún soy tu hombre, Satara Hice un juramento Te protegeré Aunque signifique que debo protegerte de ti mismo Te llevaré a casa Caminaré Caminaré Espera Espera, holgazanes A trabajar Está rico Dame eso No tenemos toda la noche Pongan dos cofres en el faraón como nuestra ganancia Mondego Mondego nunca lo notará Vengan, suban a bordo ¿Philippe Danglar? Sí Está acusado por el robo de bienes de un barco mercante Esto es absurdo Podemos resolver esto fácilmente Estos hombres revisarán su navío El conde Mondego me puso una trampa Pero no caeré por él ¿Quién eres? Soy el conde de Montecristo Pero mis amigos me llaman Edmundo Dantes ¿Dantes? ¿Dantes? Descuélguenlo o no hablará Muchacho, no hagas eso Es demasiado Mi querido Bill Ford Espero que no le importe que lo acompañe un poco Excelencia No lo esperaba Quería agradecerle en persona por ayudarme con mi cargamento Claro, hice todos los arreglos pertinentes Puedo prometerle que no habrá problemas Excelente Creo que este podría ser el principio de una larga y fructífera relación Hablando de eso ¿Puedo preguntarle algo? Sí, desde luego Lo que sea Solo tengo curiosidad ¿Por qué le dijo a la condesa Mondego hace 16 años que Edmundo Dantes había sido ejecutado? ¿Qué? No entiendo de qué está hablando Es una pregunta totalmente sencilla ¿Quién se lo dijo? Es suficiente Usted Usted no entiende Dantes aceptó una carta de Napoleón Eso fue alta traición Pero no fue entregada y lo sabemos Enviar a un hombre a prisión sabiendo que ese inocente es malo Pero decirle a su nombre Excelencia, no tengo idea de qué provoca esta perversa discusión Hay algo que quiero saber ¿Qué ganaba mi viejo amigo Bielford al decirle a la hermosa Mercedes ¿Qué mundo Dantes había muerto? La respuesta es Absolutamente nada Usted ya lo dijo, nada Así que por qué no ¿Pero si me dijo amigo? Ahora fiscal en jefe de Francia No ganaba nada de esa mentira ¿Quién ganó? Conde, hace demasiado calor aquí Y usted está vestido Creo que es hora de salir Yo creo que el beneficiario Es Fernando Conde Mondego ¿Qué tiene que ver este interrogatorio Con nuestra relación de negocios? No comprendo Se lo voy a decir ahora Siéntate Mondego Soy un hombre ambicioso Y he llevado lejos mis ambiciones Mandando a prisión A bonapartistas Pero ahora con Napoleón Libre Descubro que tengo una muy dañina Una simple irritación Ahora es potencialmente letal Primero sé letal El problema es tal Que yo mismo no puedo atenderlo Y tengo una propuesta para ti ¿Qué tal tu padre? Con vida Es algo triste Compartimos la misma desgracia ¿Te acuerda? ¿Por qué está cerrado? Libéreme de esta habitación enseguida Ha probado que no es amigo mío Su padre era un leal partidario De Napoleón, ¿verdad? Tal vez involucrado En el complot de Napoleón Para escapar de Elba Un padre inconveniente Para un servidor civil ambicioso Como usted Pero murió Asesinado repentina Y oportunamente Hace 16 años El emperador Napoleón El homicida No fue aprendido ¿Qué tanto lo buscó? No tiene pruebas Ni siquiera testigos Teorías nada más Solo conjeturas Al contrario Tengo al conde Mondego Joven Mondego ¿Por qué? Porque su hijo No tiene coraje Mondego es el que tiró Del gatillo Y no confesaría Ni en un millón de años ¿Tienes razón? No lo haría Pero usted ya lo hizo Mercier Belfort Queda arrestado Por conspiración Y homicidio ¿Me recuerda? ¿Dantes? Demuestre que es un caballero No creyó que sería tan fácil ¿Cierto? Edmundo Creí que habíamos terminado Nuestra conversación En el carruaje También yo Hasta que noté Que dijiste El apellido Dantes Un apellido Que yo nunca mencioné ¿Qué quieres de mí? Quiero liberarme de ti Como evidentemente Tú te liberaste de mí Solo unas respuestas De tu parte Y me iré para siempre Haz tus preguntas ¿Dónde estuviste? Trece años En el castillo de Eve Y en lugares Que nunca imaginarías ¿En el castillo de Eve Trece años? ¿Sufriste? Terminaste de hablar Tengo otras cosas En qué pensar ¿Qué pasó después? ¡Mucho! ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no esperaste? ¿Te casaste con el hombre Que me trae su... Te lo dije esa noche En las rocas ¿Lo olvidaste? Que nunca me lo quitaría Y así ha sido ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Si alguna vez me amaste No... No me robes mi odio Es todo lo que tengo Olvídalo Edmundo Ya déjalo No sé qué oscuro plan Yace en ti Ni sé por qué designios Tuvimos que vivir El uno sin el otro Durante dieciséis años Pero Dios nos ha ofrecido Un nuevo comienzo No rechaces su oferta Nunca puedo escapar de él No Él está en todo Hasta en una caricia No No Amén. ¡Milady! ¿Dónde está el conde? Al conde le gustaría que se uniera a él esta tarde. ¿Unirme? Sí, sí. Para dejar el país con su hijo. Haré que alguien la lleve a su casa y usted me esperará y entonces... ¡Gracias! Sí, sí, pero... Necesito hacer mis maletas. ¡Milady! ¡Oiga! ¿Y el conde? Arriba, madame. ¿Qué sucede? Estoy quebrado. Todas mis deudas han sido cobradas. Y también me van a arrestar. ¿Por qué? Piratería, corrupción y homicidio. ¿Hiciste todas esas cosas? Sí. Pero no hay tiempo para hablar al respecto. Los gendarmes vienen en camino. Date prisa y empaca. No voy a ir contigo, Fernando. Tú eres mi esposa. Y he hecho arreglos para nosotros. Estaremos bien cuidados. Ahora trae a mi hijo. Él no es tu hijo. ¿Qué? ¿Disculpa? Alberto Mondego es el hijo de Edmundo Dantes. ¿Por qué crees que tenía tanta prisa por casarme después de que Edmundo desapareció? ¿Por qué crees que tenía tanta prisa por casarme después de que Edmundo? Eres sorprendente. Es el hijo bastardo de un traidor muerto. Siempre fue decepcionante. Adiós, Mercedes. A veces me complaziste. Tú jamás me complaziste. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es esto? Montecristo El rey es tuyo, Fernando ¿Edmundo? No entiendo ¿Cómo escapé? Con dificultad ¿Cómo planeé este momento? Con placer Ahora tienes a Mercedes Y todo lo demás Excepto tu vida ¿Por qué haces esto? Es complicado Te diré que solo es venganza Por la vida que me robaste Ya veo que alguien te enseñó a usarla ¿Cómo te atreviste a llamarte mi amigo? Éramos amigos, Edmundo ¡Me enviaste al infierno! ¿Por qué? Toma tu venganza Pero entiende que derramas sangre noble Sangre que nunca correrá por tus venas No eres más conde de lo que yo soy plebeyo No tienes el coraje Tóquelo y lo mataré Permíteme explicarte ¡Me has sido explicado! Hablé con Madame Belfort en la calle Ella me dijo que fui un tonto Por confiar estúpidamente en mi amigo El Conde de Montecristo Me usó para acercarse ¡Alberto, escúchame! ¡No lo haré! Perdóname por ser tan tonto, padre Fuiste traicionado Yo te perdono Era mi amigo Lo admiraba Hay una historia aquí De la que nada sabes Él amaba a tu madre Y ella me eligió a mí Y ahora quiere llevársela No es cierto ¡Apártate, Alberto! Muchacho Si tengo que hacerlo Te mataré No me detendré ahora Ni yo Te lo advertí ¡No! ¡Alberto! Alberto Encontré la nota que dejaste explicando a dónde te dirigías Pero ahora yo debo explicarte algo Quiero decirte de dónde vienes Alberto Tú eres el hijo de Edmundo Dantes El hombre que conoces como el Conde de Montecristo Temo que es cierto Tú eres la prueba viviente De que tu madre era una zorra en su juventud Igual que hoy Tú Me dejaste enfrentarlo Aunque no sirvió de nada ¡Fernando, te lo suplico! ¡No! No quiero más de esto Solo vete Llámalo piedad Piedad, Fernando Solo tienes un tiro Y se requiere más para detenerme Entonces es mejor ponerlo donde haga más daño ¡No! ¡Madre! ¡Madre! Pasedes Dios mío, ¿qué he hecho? ¡Jacobo! ¡Jacobo! De nuevo, Satara Dios te está cuidando con el rabillo de su ojo Vivirá ¡Jacobo! ¡Gracias! ¡Jacobo! ¡Edmundo! ¡Edmundo! Por favor, no salgas. No. ¡Edmundo! ¡Edmundo, no salgas! Inténtalo. Nunca renuncies. ¡Satara! ¡Termina esto! Incluso el abate lo entendería. ¡Edmundo! Por favor, no vayas. Cuida a tu madre. No podría vivir en un mundo donde tú tienes todo y yo nada. ¡Gracias! ¡Satara! ¡Suscríbete! 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 Castillo de Eve, tres meses después. ¡Suscríbete! 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 Dios me hará justicia.